Hace seis años decidimos acercar a más personas al sueño de toda una vida, su departamento ideal. Hoy, con más de 1.600 departamentos desarrollados y varios edificios entregados, celebramos a cada uno de nuestros más de 700 propietarios que tomaron la mejor decisión. Porque cada llave entregada no solo abrió una puerta, sino el camino hacia un nuevo comienzo. Gracias a todos los que con pasión, creatividad y compromiso hacen que esto sea realidad. A aquellos que ya llamaron a Inven su hogar y a los que lo harán pronto. Celebramos juntos cada inicio, porque cada hogar tiene una historia y en Inven queremos escribirla junto a ti. ¡Feliz aniversario!